Tiene la palabra la diputada Mónica Salazar. En el mismo sentido, quiero felicitar a la autora del proyecto y a todas las iniciativas previas que estuvieron a esto. Y quiero decir también y bregar que lo dijo la diputada Mercado, también para las mujeres adoptantes, porque antes pasaba que la mujer que adoptaba decía hasta la misma jefe personal que si no le te daba el pecho, que para qué quería la obra. Y así vi muchas injusticias. Mucha discriminación, falta de sentido común, humanitario, desde todo punto de vista. Y hoy en día tenemos que seguir sacando leyes para que haya y existan gente más capacitada y que sepa, entienda lo que es ser madre. La hora de lactancia es la hora que uno comparte para darle la comida a su hijo, sea de la teta, sea de donde sea. Y es un derecho que tenemos las mujeres. Y muchas veces fue negado. Así que mi voto positivo, invito a todos los legisladores que votemos afirmativamente. Muchas gracias.